Bienvenidos al canal Meteo Windy hoy martes 11 de mayo quiero hablaros del frente frío número 56 y al mismo tiempo de sobre todo las tormentas eléctricas que se van a formar durante los próximos días de hecho ya se están formando como habéis visto pero creemos que no es nada comparado con lo que se va a formar es decir hay la posibilidad de que sean bastante intensas más potentes de lo que lo han sido las de las que ha habido hasta ahora de hecho el mapa que estáis viendo ahora mismo es el radar de las últimas 18 horas y veis como prácticamente por los estados centrales de México ha habido muchas formaciones de tormentas también en la zona de Panamá Colombia también en República Dominicana pero todo indica que esto va a ir a más sobre todo en el sur de los Estados Unidos y al mismo tiempo en toda la zona nororiental de México la zona más oriental también la zona más central luego por lo tanto vamos a irlo viendo detalladamente porque os vamos a mostrar al mismo tiempo algunas ciudades que pensamos que pueden ser las que pueden verse más afectadas por estas por estas tormentas por cierto deciros también que hemos hecho un vídeo que tiene que ver con las condiciones que se necesitan para la formación de tormentas y es muy interesante porque vais a ver claramente qué condiciones atmosféricas son las que se necesitan para hacer para que se formen las tormentas así que os invitamos a que lo veáis y ahí os dejamos también el enlace bien vamos a ver en Windy por ejemplo cuál es la situación actual que hay mirad allí aquí veis como para hoy para hoy martes todavía se esperan claramente formaciones de tormentas durante todo el día en toda la zona central como estáis viendo aquí de México y observar cómo a medida que va pasando el día se intensifican las tormentas en el sur de los Estados Unidos en Texas una vez más en Luisiana es la formación de este frente frío que veis perfectamente aquí cómo se ve su desarrollo una vez más vientos del sur con mucha humedad vientos del norte mar frío se juntan y eso es lo que forman toda esta serie de tormentas que se esperan para los próximos días y vais a ver al mismo tiempo cómo esto se va a ir intensificando sobre todo en México mirad que ya para cuando empiece el miércoles observar cómo las tormentas claramente se van desarrollando por todo el sur de los Estados Unidos y ahora observar cómo en México vamos a poner un poquito más grande para que lo veáis mejor veis cómo en México fijaros la cantidad de tormentas que se van a formar que se van a formar en todas estas zonas y algunas como veis de muy desarrollo muy grande altas verticales que pueden generar pues evidentemente incluso granizadas que pueden ser importantes así que por lo tanto mucho cuidado a las tormentas fijaros por ejemplo cómo esta situación va a seguir prácticamente durante todo el jueves el viernes se va a mantener también y luego va a continuar pero no con tanta intensidad para que veáis las acumulaciones de lluvia que se esperan por ejemplo para los próximos tres días vamos a ponerlo aquí observar vamos a ver si nos deja windy ahora observar por ejemplo cómo en toda la zona de los Estados Unidos en el sur observar que las acumulaciones de lluvia pueden estar lo vamos a poner en pulgadas para que lo entendáis mejor alrededor de 3,4 pulgadas en algunas zonas sobre todo en los estados como estáis viendo más del sur si lo ponemos ahora en milímetros observar que por ejemplo para la zona de México los estados como veis aquí por ejemplo de Querétaro Puebla San Luis Potosí Hidalgo Ciudad de México es decir fijaros que las acumulaciones podrían estar hasta los 180 litros esperan de lluvias puntualmente en algunas ciudades luego por lo tanto mucho cuidado puesto que son tormentas bastante violentas lluvias torrenciales que pueden caer esa cantidad de agua en muy pocas horas y eso puede provocar las inundaciones de arroyos arroyuelos o incluso de ríos así que por lo tanto muy atento a estos avisos fijaros que no solamente es este modelo sino que también el modelo ICON más o menos da lo mismo también para el estado de Veracruz Tamaulipas como estáis viendo lluvias que pueden ser realmente muy muy importantes así que mucho cuidado con este frente frío número 56 porque es normal debido a que ha habido mucho calor en la temperatura del suelo no de la superficie está muy cálida por lo tanto el aire está muy caliente ahora de repente viene esta masa de aire frío del norte y eso es lo que genera ese cambio de tiempo tan brutal y al mismo tiempo que se generen estas tormentas si ponemos algunas de las ciudades que se esperan para los próximos días que puedan regenerar este tipo de tormentas mirad aquí tenemos por ejemplo la primera que os hemos buscado en este caso Heroica Matamoros en el estado de Tamaulipas observar como las temperaturas van a descender 7 grados de hoy al jueves y aquí en esta ciudad se esperan lluvias que pueden estar entre los 15 o los 60 litros o sea que ahora mismo hay mucha incertidumbre en cuanto a la probabilidad que pueda haber de probabilidad segura de que haya tormentas pero de qué cantidad como veis pues hay bastante incertidumbre pero que la media es de unos 30-35 litros vamos a poneros otras poblaciones que hemos estado analizando es por ejemplo también en Ciudad de México en la capital observar que para martes, miércoles y jueves las acumulaciones podrían estar también alrededor de los 40-50 litros o más dependiendo de si esas tormentas se localizan su punto focal pudiera ser a lo mejor la capital entonces se podrían acumular incluso más cantidades de lluvia si vemos otras ciudades hemos puesto Pozarrica que es una de las zonas en el estado de Veracruz que más lluvias espera que puedan ocasionar este frente frío observar que para el jueves esperan que puedan caer hasta 60 litros en forma de tormentas y observar también la bajada de temperaturas de 34 grados a 24 grados aquí tenemos un descenso de 10 grados en las temperaturas en esta población y luego por último pues hemos puesto Ciudad Victoria en el estado también de Tamaulipas y observar que aquí te espera para el miércoles cantidades que pueden rondar los 50 litros así que por lo tanto mucha atención a las tormentas que vienen para los próximos días miércoles y jueves hoy también ya va a seguir habiendo tormentas pero el frente frío y la bajada de temperaturas va a ocasionar que por supuesto las temperaturas desciendan pero que proliferen las tormentas eléctricas así que muchísimo cuidado y una vez más muchas gracias por seguirnos al canal Metro Windy